El diputado José Luis López 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 tiene la palabra. Sí, buenas tardes compañeros diputados. Quiero basar, pues aquí poner una consideración, sobre todo para garantizar a niñas y niños menores de 6 años el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo, prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, etnias, géneros, así como la diversidad inherente de cada persona. Es el objetivo de la Estrategia Nacional en Atención a la Primera Infancia. La atención de nuestra niñez en materia de salud, nutrición, educación y cuidados, protección y bienestar, desarrollo, que ha impulsado el Ejecutivo Federal a impulsar esta estrategia como elemento de atención que asegure de manera progresiva la atención universal y focalizada durante la primera infancia. A este respecto, la Comisión para la Primera Infancia está trabajando con Coneval, las métricas, metas para el bienestar y parámetros que guiarán la aplicación de este importante programa, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 8 de noviembre de este año. Para que el Gobierno Federal pone en marcha un mecanismo de aseguramiento de la calidad progresiva en cada una de las intervenciones dirigidas a la primera infancia durante el 2020, es necesario implementar al menos 40 millones de pesos el programa para fortalecer las acciones en favor de atención, defensa, protección de niñas y niños adolescentes. El presupuesto que se está asignando actualmente es de 53 millones 684 mil. La propuesta que estoy presentando es 40 millones más, 93 millones 684 mil. La propuesta que se está asignando actualmente